¿Qué más querés de mí? Por eso me llamas ¿Qué más buscás de mí? Por eso me jodí Antes serás de mí, ahora ya no, ya no Antes serás de mí, ahora ya no, ya no es a mí Chiquita, esto no puedo olvidarte No tengo las cosas para olvidarte Desde mi corazón, mucho está sufriendo Desde mi corazón, mucho está llorando No tengo las cosas para olvidarte Este es mi corazón, mucho está sufriendo Ujo, papito, no puedo olvidarte Ujo, papito, no puedo olvidarte Desde mi corazón, mucho está llorando Desde mi corazón, mucho está sufriendo No tengo las cosas para olvidarte 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 ¿Qué más querés de mí? Por eso me llamas ¿Qué más buscás de mí? Por eso me jodí Antes serás de mí, ahora ya no, ya no Antes serás de mí, ahora ya no, ya no Antes serás de mí, ahora ya no ¿Qué más querés de mí? Por eso me llamas ¿Qué más buscás de mí? Por eso me jodí Antes serás de mí, ahora ya no, ya no Antes serás de mí, ahora ya no, ya no Antes serás de mí, ahora ya no ¿Cuánto más te quería, tú me abandonas vous? ¿Cuánto más te quería, tú me abandonaste? Olvídate de mí, linda paisanita Olvídate de mí, linda paisanita ¿Cuánto más tú me querías, tú me has engañado? ¿Cuánto más tú querías, tú me has anahu washed out? O lo me das de mi lindo muchachito, o lo me das de mi lindo paisanito Cuanto más te quería tú me has traicionado, cuanto más te quería tú me abandonaste 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 Cuanto más te quería tú me abandonaste